¡Te voy en busca! ¡Tototototon! ¡Qué gozada, tío! ¿Tú eres el que sale en rojo? Sí. Vale, entonces creo que sí. ¡Qué gozada, tío! Es que me encanta. Este es el mejor puñetero juego que haya hecho, tío. Por lo menos de Sancto. Hay dos rojos, tío. Sí, hay dos rojos, ¿por qué? Sí, un suscriptor mío. Vale, guay, eso. A ver, ¿te debes estar aquí? ¿Te puedo marcar a ti exclusivamente? Está, ¿tú vas? Mira, creo que nos vamos a encontrar. Te está disparando. Ah, mira, patín. Ah, eres tú, pero vas con un azul. Mira, no, 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 pero ahí hay un tío que se llama Happy Elis. Es que hay un tío que te ha disparado, ¿no? ¡Me ha revintado! Sí, te ha disparado. Pero si te he disparado yo primero, qué pedazo de cerdo. Mira, entra en mi coche. Pues existe muerte. ¿Y ahora qué perdió? 500, creo que ahora no quitan 2.000 sino 500. No, no, 500, 500. Vale, menos mal, porque los 2.000 eran una burrada. Este coche me encanta, tío. El Corvette que tengo yo ahora. El nuevo versión de Corvette. Lo he puesto en Moro, tío, y me encanta. Mira, te voy a ir en busca. ¿Se llama Coquete? Sí, Coquete. Te voy a ir en busca. ¿Dónde estás? Está de guay. Estoy... No sé. Un momento. Tengo miedo. ¡Joder! ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡Pero tío! ¡Dispán! ¡Dispán! Me han revintado ya dos veces. Pero fíjate en el mapa, tío. No confiés en los que son puntos blancos. Son unos cabrones, tío. ¡Cabrones! Yo he intentaba ir a por mí, tío. Pero de repente me han revintado. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Huye! ¡Huye, por dios! ¡Huye! 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 ¡Vamos! Venga, tío. Estoy muy, muy rojo, eh. Pero que muy, muy, muy bajo esa luz. Vale. Bueno, ahora con la falta que tienes, eh... Bueno, para aprovechar el capítulo vamos a comprar cosillas. Sí, venga, llévame. A ver. Mientras yo una panorámica de estar súper llenado. Voy a entrar por aquí. Vamos a aparcar en el garaje que no tiene plazas de garaje. Ahí. ¡Muy, mira! ¡Usted qué aparcamiento, chaval! Soy un profesional. Bueno, venga, va. Pues me pillo esta. ¿Qué hago? ¿Le voy a comprar? Sí. A ver. Comprar el departamento. Tercera. Hola. En estos departamentos de luz. Te estás asustando. ¡Eh! ¡Que viene uno! Vamos, le he matado. Le he matado, le he matado. No creo que empiece a disparar, eh. Estaba apuntándome, pero no sacaba armas, tío. ¡Pobrecito, tío! ¡La has pegado de escopetado! ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, pero ¿cómo...? ¿Cuál compra? Hay una que vale 200... No, tío. Es que hay una que vale 2 millones. No, 2 millones... Ah, no, no, no. Esa ni se te ocurra. Esa es... Último, tío. Es la misma casa, pero 2 millones, vale. Y esta es... 2 millones 570 mil. ¡Compra enseguida, tío! ¡Que te están disparando! ¡Ay, me están disparando, perra! ¡Gasta! Te salgo. Te salgo del culo, tío. O sea... No entiendo, Patín. Me están... ¡Rápido, amigo, amigo! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Está detrás! ¡Compra la casa, tío! ¡Compra ya la casa! ¿Quién? ¿Quién me está disparando? No entiendo. No ves el punto blanco en el... ¡Hostia! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Sergia, nos rodean! Es que... No... No sé cuál comprar. Ya está. Uno menos. Uno menos. No sé cuál comprar. Tengo dos. Tengo dos. Doscientos y pico mil. Pero es que... Supongo que es esta. Sí, sí. Doscientos y pico mil. Ya tienes una propiedad. Comprar esta, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Entra e invítanos enseguida a la casa, tío. Que viene... ¡Hostia! Vale. Creo que lo he comprado. Sí, lo he comprado, lo he comprado. Vale, guay. Vale. Y ahora entro... ¡Ah! ¡Tengo una casa! Ya está. Y garajes, tío. Eso es lo mejor, los garajes, tío. Es verdad. La casa no la voy a usar en mi vida. Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Yo la uso, tío. Para llevar... Putillas. Un trofeo, sueño americano. Vale. Sí. A ver, te voy a tocar el timbre ahora. Espero que me aceptes enseguida. Ah, vale, guay. Y ahora... Ahora cuando entro me mete en mi casa. ¡Hostias! ¡Que me sigue la policía! Acepta la... ¿Cómo te invito? No sé cómo invitarte. No. ¿Estás dentro ya? Sí. Espera, acércate al timbre. Te voy a tocar el timbre. ¿Hay timbre? ¡Mierda! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! Que hay policía siguiendo... ¿Cómo te invito? ¿Cómo te invito? ¡Hostias! ¡Sale, sale! ¡Ayúdame! 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 ¡No puedo, tío! ¡Me aporto, tío! ¡Ayúdame, tío! ¡Que me ayude de pie! ¡Que me matan, tío! ¡Que me matan, tío! ¡A ver! ¡Sígueme, sígueme! ¡Rápido! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entro, entro, entro! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Uf! ¡Uf! Ya no tenemos policía ni nada. Madre mía, somos... Tío, somos... ¿Dos? Tienes atracadores profesionales, eh, o sea... Sí, sí, sí. O sea, es que... Si me pongo a la tuya, es que... Si nos ve a alguien, venga, quédate quieto. Es que imponemos, o sea... Si tú ves esto por la calle y te dices... Ostras, te cagas en las bragas. Sí, tienes bragas, sí. Vale, vamos a comprar armas. Joder, todavía hay gente en mi casa, tío. Algunas leches. Creo que si entramos en el garaje los dos... Entramos bien. Es que antes había un bug... Que si entrabas con un acompañante en el garaje... Te queda el acompañante en el bugueado y tú también en el bugueado ahí. Me encanta este coche, tío. Es un coche rápido, tío, y es bonito. Y el Banshee también es súper bonito, tío. ¿Estás ahí, Ebus? Estoy aquí. Ah, vale, vale. No nos tomas pego. Eh... ¿Se te ha bugueado como a mí? Alá, 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 alá. ¿Has visto al otro? Ah, es que quería matarnos. No sé, pero ha salido volando de la nada. Dios, chaval. ¿Cómo llega la gente? Espérate, oye, que estoy en plan... Ahora... Dios, ¿qué pasa? Estoy... ¿Dónde estoy aparcado? Estás en tu casa. ¿Has aparcado dentro? Ahora, vale. Sí. Pero... ¿Has visto dónde está aparcado el coche? Ostras, ¿y este coche, tío? Este es mío. Todos son míos. Esto parece como el de... Tío, ¿cómo se llaman los juguetes esos de...? ¿Eso sabes de quién es? Ese coche. Es de Fast and Furious. Ostras, sí, tío. Pero espérate, ¿cómo se llaman? Los Hot Wheels, tío. Ah, los Hot Wheels, sí. Ostras, 100 Lamborghinis aquí. O sea, tú tranquilo, Sergio. O sea, madre mía. Vente, ahora si te acercas a la puerta, salimos afuera. Este es tu garaje. Así va a ser tu garaje. Es el mismo. Pues qué guay. Qué ramo. Sí, está súper bien. Ha costado mucha pasta y tiempo conseguir todos los coches, ¿eh? Y tunearlos. Sí. Muchísimo. Lo sé. Hombre, yo la verdad que te aconsejo que te pilles un par de coches o tres que te encanten y los demás tampoco te lo compres porque al final usas dos o tres. Sí, también. A ver. Vale, ya estamos fuera. Baja por aquí. Ey. Tuh. 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 Oye, si nos lleva el sourcecriptor. Es que sólo tiene una plaja de garaje. A ver, ¿qué coches hay aquí? Éste, éste, éste. Tuh, tuh. Ya. Un puto amor de coche, tío. No vale una mierda. Vale, guay. Uh. Tuh. Vale, llévame. Y ahora, mí. Noo. Se da cabrón. Mira, lo vais a matar. Ay mira, llevo yo el coche, llevo el coche ¿Cómo usted? Dispara, ahí, ahí, bien, bien Bueno, llévalo tú porque yo no sé a dónde vamos Voy a llevar yo con una simple razón Vas a entrar en el móvil ahora Y vas a entrar en la sección de vehículos Vale, a ver ¡Hostia, que hemos presidido, que hemos presidido! ¡Cabrón! ¡Cúche! A ver, viajes y transporte Viajes, eso es Y ahí tienes varios... Mira, mira, el coche No, tienes que intentar no pilles Barco, eh... Vale, tengo dos ¿Dónde estoy, tío? Me has llegado a la playa y hay un tío encima de nuestro coche Ahora... ¡Qué panorama! Salgo de comprar coches ¿Qué con esto? ¿Te has visto el capo? Madre mía A ver si... No quiero ni imaginarme lo que ha pasado ¿Tú no te has dado cuenta de nada? No ¿Ya? Este... Mira, este es un coche... ¡Wua! Un Felser, tío Este está para comprar también ¡Eh! ¿Quién es este, tío? ¡Que me ha pegado ahí, cabrón! Es un Felser Este es coche deportivo también Me parece que está por los pies ¿Lo puedo robar? No Este no puedes meter en el garaje Va de 300 y pico minutos A ver, espérate Frena, frena, frena A ver si lo puedes robar Frena, empate el coche No, robar sí Pero no puedes meter en el garaje ¿Ah, no? ¿Seguro? Da igual Tengo que ir al garaje Prefiero ir con el garaje a... Mira, cógete... Vamos a coger un coche así que... A ver... Que se pueda tunear Para tu garaje ¿Está desafiado? ¿Está como con lag, tío? A mí me va bastante bien Un poquillo sí, pero no mucho Uff, 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 uff Uy, uy, ¿está el coche volando? ¿Está volando? ¿Está volando? Dios, 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 está volando Morse Mutual Insurance ¿Eh? ¿Se ha tirado? A ver... Se ha suicidado, tío Madre mía A ver... Te tienen que mandar un mensaje, tío De... Que ya están tus coches en el garaje, tío Me acaban de llamar de... No sé qué, no sé cuánto Del seguro ¿Del seguro? Sí ¿Has dejado tu coche fuera? Creo que sí O te han explotado el coche O te han robado No, te han explotado, sí Es, tío, es un texto polvo No, pero se arregla Digo, ¿para qué? ¿Para que le uses? ¿Era cómo entro? Ah, vale, igual, da igual Ahora me invitas Te tocaré timbre A ver, porque yo una vez Intenté tocar tu timbre Y esta es que me dejaba entrar Era un imaginario Uy, los dos coches ¿Has visto? ¿Eh? Ala, 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 ala Alguien está tocando el timbre Va a la puerta para responder Espérate Pero aquí la gente me envía esto Pero que yo no soy hacker Que yo solo puedo dar dos millones De los que me he ganado Pero aquí la gente me envía esto Pero que yo no soy hacker 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 Que yo solo puedo dar dos millones De los que me he ganado Yo no soy hacker ¡Gracias!